Hay muchas preguntas alrededor de qué pasa con el CEPO, cómo plantean la acumulación de reservas, cuándo va a llegar la estabilidad cambiaria, qué pasa con el nivel de inflación, cómo se terminan de resolver los problemas que viene teniendo la economía argentina y que hacia adelante, en el corto plazo, empieza a haber dudas, sobre todo vinculado al perfil de vencimiento de deuda que tiene la economía argentina. Esta semana se emite un decreto, el decreto 718 del 2024, ahí se ve bien, perfecto. Y es que ya dan el primer paso respecto a las privatizaciones. Esto salió esta semana, entiendo que bastante tiene que ver con esto, el decreto Sturzenegger ya activo en el gobierno, entonces pone a la venta las concesiones hidroeléctricas. Es decir, prorroga las concesiones que tiene hoy por 180 días a un año, entiendo, y de ahí encomienda a la Secretaría de Energía a que hable el proceso de concurso público para venta de los activos. Básicamente vende el paquete accionario de las compañías, compañías hidroeléctricas, que se dedican a la generación de energía de las represas de nuestro país, ahí en el decreto ustedes pueden ver si les interesa el tema. Pero bueno, básicamente sale a la venta el paquete accionario de las empresas hidroeléctricas argentinas, que tiene olor o se asemeja bastante a la situación o al escenario de los 90, y también ahí me genera como un disparador de, o atravesándolo por una lectura política, el potencial sector empresario que tenga el gobierno como apoyo, digamos. Porque acá vos le estás entregando un activo, una empresa que tiene cierto marco regulatorio, que es la energía, que la regula el gobierno, ahí se regulan los precios, la rentabilidad y demás. Y en definitiva le estás garantizando un negocio, un privado que venga a ponerte los dólares en la mesa, y ahí tenemos una fuente de dólares de esto que llamamos triángulo de Caputo, triángulo de Milley. Entonces, entregan activos que estaban en poder del Estado, concesionados a empresas privadas para su explotación, y al tener un marco regulatorio específico garantizado por el Estado, le estás entregando en definitiva un negocio hermoso a determinados sectores. Ahora bien, si vamos a esto en un esfuerzo increíble de producción, y ya nos metemos de lleno en el triángulo de Caputo, ¿qué es este triángulo? Es lo que están viendo de dónde van a sacar los dólares el gobierno de Milley. ¿Por qué? Porque por deuda, como venimos hablando, se le complica el nivel de riesgo país, el nivel de endeudamiento de la economía argentina, hace que las tasas que puedas acceder y los fondos que puedan acceder sea bastante caro para la coyuntura actual, entonces la deuda no es un vehículo para generar el ingreso de divisas que necesita la economía argentina. Las exportaciones, y se está complicando, como venimos hablando, el campo no liquida, el precio de las hojas está en pisos históricos, o sea, el superávit que puede tener la balanza comercial argentina se debilita, entonces no redunda en una fuente confiable, digámosle, o suculenta, qué palabra de mierda que usé, de dólares para robustecer, no estoy con las palabras, estoy tremendo, para robustecer las reservas argentinas. Entonces, ¿qué es lo que ve Caputo? Dice, che, mirá, salió el Rigi, o Milley también, salió el Rigi, empezamos con las privatizaciones, y tenemos por último, y el blanqueo, claro, el blanqueo que... Ahí te cambié de gráfico, perdona, amigo, para. Este lo vamos a ver más adelante, volvamos al triángulo. Que estas son las tres fuentes reales de corto, mediano plazo que puede estar el gobierno y decir, che, ¿de dónde voy a buscar los dólares? Bueno, el Rigi, los proyectos de inversión tienen un proceso de maduración, no es que viene, no sé, Barrick Gold y se me quedó con algún yacimiento de Catamarca y empiezo a explotarlo, bueno, eso tiene un proceso, las habilitaciones del proceso productivo, conseguir los empleados, comprar la maquinaria, traerla al país, bueno, todo eso lleva un tiempo. Las privatizaciones ya están empezando, va a tener cierto proceso administrativo y va a tener la necesidad de que surjan empresas o inversores que quieran entrar a determinados negocios que ponga en la mesa el Estado Nacional, sobre todo a través de Sturzenegger, que es el gran actor de este tema, y después el blanqueo, acá hay ciertas estimaciones que hablan de 40 mil millones de dólares, es una estimación que hace el gobierno que le manda en los reportes al FMI, decir, che, acá estamos estimando esto, que bueno, también tiene que suceder, porque es guita que no está en la economía argentina, que la tienen que traer, porque vos la podés declarar y la dejas afuera, ahora no, la tenés que traer, la tenés que invertir en algo, en algún extremo, para que eso empiece a circular, o dejarla a la vista en alguna cuenta, si ya la dejas afuera en una caja de seguridad, ya también te inquilombas, bueno, se tienen que dar muchas cuestiones para que este triángulo empiece a funcionar, entonces, si vos tenés las reservas que no son tan fuertes como la economía argentina necesita, si tenés un sector productivo que sus exportaciones están medias débiles, el RIGI que va a tardar, las privatizaciones que van a tener un proceso administrativo, tienen que suceder y bla, 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 y el blanqueo que hay que ver qué impacto tiene, bueno, aparecen ciertas preguntas, ¿no?, a la performance de esto, y a qué es lo que está viendo el mercado, y ahí sí podemos ir al siguiente gráfico, que tiene que ver con, che, bueno, ¿qué estás haciendo con los dólares que tenés?, que es un poco lo que hablábamos hace unas semanas, este es un gráfico que sale de la consultora EcoGo, es de Dal Poyeto, una economista muy escuchada por el mercado, y por la política en general, y qué te muestra este gráfico, bueno, la intervención en la brecha cambiaria, cómo los distintos momentos, ahí está segmentado, digamos, por ministro, si lo ven, hay los nombrecitos, Guzmán, Maza y Caputo, cómo van interviniendo con dólares para sostener la brecha cambiaria, y ahora lo que dice Dal Poyeto, que es, che, en lo que va de tu gobierno, ya metiste para sostener la brecha 12.000 millones de dólares, que es mucho mayor a lo acumulado de Guzmán y Maza, que son 9.000 y pico millones de dólares, entonces, ¿qué dice el mercado, o qué plantea la economía, los sectores, o qué es lo que se dice?, che, vos estás sosteniendo la brecha, fuerza de los pocos dólares que tenemos, entonces, ¿qué capacidad de pago van a tener, como dijimos alguna vez en este programa, los bonos a futuro?, ¿cómo vas a pagar los vencimientos de deudas que tenés en enero y en febrero?, entonces, son todas preguntas que aparecen, y además, en los últimos días, el dólar empieza a retrotraerse, digamos, empieza a baratarse en términos de pesos, entonces la gente te va a decir, che, yo voy a comprar dólares, entonces, si el dólar es más barato y demás, entonces, ¿dónde están las salidas de esto?, que son las preguntas que siguen estando y van a seguir estando, como venimos diciendo acá, desde abajo, que la salida, básicamente, va a terminar siendo productiva en algún momento de esta Argentina, si nosotros no podemos generar el nivel de divisas, nuestra economía a través de la exportación, de una mejora de productividad, de ser mejores en la performance económica, y vamos a seguir dando vuelta atrás de estos problemas, esos grafiquitos que estamos viendo van a seguir estando, la intervención en la brecha y demás, y no vamos a poder dar vuelta a la página, digamosle, de esta cuestión cortoplacista que viene gobernando la economía argentina hace largo tiempo, y en los últimos gobiernos, ya la política, porque ya no es una cuestión que se puede escindir, sino que viene condicionando la performance política de el peronismo, el pro, y hoy, este experimento, llamémosle libertario, que tiene nuestro país. ¿Qué veo yo? Que el gobierno está apuntando a una última bala que tiene que ver más con una cuestión estratégica global que tiene la respuesta en las elecciones de Estados Unidos. Yo creo que ahí hay una última bala que se juega al gobierno, sobre todo de corto plazo, y después veremos cómo será la performance del 2025 con una renegociación de la deuda con el FMI, mediante, y un proceso electoral que va a condicionar, entiendo bastante, las herramientas y las decisiones que toma el gobierno. Desde acá, humildemente, es mi aporte a lo que nos viene sucediendo. Muy conciso. Conciso, directo al hueso. Cortito, al pie, tuki.